Música Nos encontramos en lo que es el Santuario Virgen de Charcani Y vamos Música Amigos, nos encontramos en la Virgen de Chapi En uno de los lugares escondidos de este hermoso lugar Vamos a hacer la exploración Hola amigo He visto algo raro, ¿no he visto algo? ¿El Chuyo Chaki? No, 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 te juro que hay algo ahí Te juro que hay algo ahí Música 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 En el Santuario de la Virgen de Chapi Ubicado en el distrito de Caim En el sector de Charcani En el inicio del Valle de Chilín Los obreros de esta construcción Aseguraban que cada día Un anciano vestido de blanco y radiante Salía de este túnel Y vestía con un extraño acento El agua no va a salir Y no se paga como una niña Y se cura Que era el impulsador Del proyecto de irrigación de Zamácora Entró el túnel Y con voz vigorosa Dijo Que es la divinidad El agua del río Chilín Ella va a sacar El agua del río Chilín Sin pago de una doncella En la presentación de la Virgen de Castellán Se le atribuye la bendición del agua del río Chilín Fiesta de la Virgen de Chapi Chico Se viene realizando todos los primeros de mayo Siempre solo ponían labradores del Valle de Chilín Luego con el tiempo Vinieron los vecinos de Siqui Alta Y de ahí la gente Saben amigos visitar el Valle Que puedan venir a montarse su caballito A subir al cerro O comer una rica parrillada Con la familia Con los amigos